Ternura, pasión, coraje y amor ¡Y eres tú! ¡Mi siempre chabelita del centro! Quiero olvidar momentos amargos que yo viví No quiero recordar momentos que yo sufrí Quiero tomar un par de cervezas para olvidar A ese maldito que siempre me hizo llorar Quiero olvidar momentos amargos que yo viví No quiero recordar momentos que yo sufrí Quiero tomar un par de cervezas para olvidar A ese maldito que siempre me hizo llorar Esa mala hierba me trajo amor De gracia sufriendo mucho dolor Te juro que pronto te olvidaré Mañana solo recuerdo serás Esa mala hierba me trajo a mí Desgracia sufriendo mucho dolor Te juro que pronto te olvidaré Mañana solo recuerdo serás Para mis grandes tesoros Luis Rafael, quien dice Elena Balvin Sinche Quiero olvidar momentos amargos que yo sufrí Quiero olvidar momentos amargos que yo viví No quiero recordar momentos que yo sufrí Quiero tomar un par de cervezas para olvidar A ese maldito que siempre me hizo llorar A ese maldito que siempre me hizo llorar Quiero olvidar momentos amargos que yo viví No quiero recordar momentos que yo sufrí Quiero tomar un par de cervezas para olvidar Quiero tomar un par de cervezas para olvidar A ese maldito que siempre me hizo llorar Esa mala hierba me trajo a mí Desgracia sufriendo mucho dolor Te juro que pronto te olvidaré Mañana solo recuerdo serás Esa mala hierba me trajo a mí Desgracia sufriendo mucho dolor Te juro que pronto te olvidaré Mañana solo recuerdo serás Vamos a ir a Quispa y a Pozo El señor Pozo La gente chévere de servicio de Ochegua Canaire y Machente Mañana yo volveré a sonreír Bailando, cantando, salterita yo andaré Este corazón quiere ser feliz Al lado de un amor que sepa amar de verdad Mañana yo volveré a sonreír Bailando, cantando, salterita yo andaré Este corazón quiere ser feliz Al lado de un amor que sepa amar de verdad Elgar Kangala, huaraca, mi esposa Estela Uncihuay Vila Por King Huehuamanga y Acucho Y como bailan los hermanitos Aurelio y Daniel Kangala Uncihuay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Gracias.